No, hay una de tres. No estuve en ningún acompañamiento, ninguna amiga pasó por nada, por suerte. Me enteré de esta escuela socorrista porque fui a la escuela de música hace no sé cuánto, unas semanas. Hubieron varias chicas que relataron su situación, sus abortos, cómo la pasaron tanto con las socorristas como sin ellas. Me llamó mucho la atención, ahí me enteré que estaba en la escuela y dije, bueno, me voy a anotar. Me parece muy importante esto de poder acompañarnos juntas, son cosas que nos atravesan a todas. A mí no, en especial, pero sí veo que a compañeras mujeres las atraviesan y quiero poder ayudarlas. Quiero poder no permitir que mujeres de cualquier edad tengan que pasar por una situación traumática. Es algo, o sea, esto del pañuelo verde yo me acuerdo mucho. Mi mamá hace muchos años, yo tenía como siete años me parece, lo vi por primera vez y leí la consigna. No sé si le pregunté a mi mamá o no, pero es como la primera idea que tengo de este pañuelo. Ahora de grande me entero de qué se trata y de qué es la consigna y me emociona un poco saber que, nada, que ya desde mi mamá venía con esta propuesta del aborto legal. Soy Jimena, ahora vivo en Fisque, pero yo en realidad soy de Chosmalal, un pueblo de Neuquén. Así que, bueno, también soy de todos lados. Me enteré por la escuela por una amiga que ya es socorrista. Siempre seguí de cerca mucho de todo esto. Yo, particularmente, como decimos, a mí me mueve el deseo de que el feminismo lo puede cambiar todo. Esta es una forma, es un espacio que creo que desde el hacer se puede y es una forma también de presionar para que esta ley se termine por concretar. Y yo creo que en los hechos, si ya se da y somos muchas, solo queda una firma o varias, pero son papeles. Y además porque leyendo mucho al respecto, también creo que el tema del aborto lo hemos adoptado como algo negativo. Y leí unos textos muy lindos en los que me hizo replantear el término, por ejemplo, en no pensarlo así y vivirlo diferente, como parte de la naturaleza. Desde entonces yo hasta entendí y me sentí menos culpable cuando en la adolescencia temí en una de esas ocasiones haber quedado embarazada y quería abortar y tenía miedo y me sentí hasta culpable. En el momento en que caí, en que no era necesario esa culpabilidad, dije ¿por qué? Y me sentí más libre al pensar de otra manera. Y lo que ha generado todo esto es esto, me ha dado ganas de vivir y de sentirme más libre. Nos parece importante venir acá y compartir en este espacio, porque en Salta estamos activando mucho en Capital, pero necesitamos llegar al resto de las localidades donde la situación es mucho, mucho más heavy. En algunos lugares tenemos ahora algunos médicos y médicas que son amigables, pero necesitamos seguir construyendo redes en esos espacios. Y nada, el deseo que me mueve es esto, seguir tejiendo redes, seguir construyendo de manera amorosa, más allá de lo que pase en lo legal. Con las discusiones en torno al aborto, me parece que el socorrismo atraviesa todo eso y va mucho más allá. Y nos parece importante eso, recoger las experiencias de otras compañeras en otros lugares y volver con todo ese bagaje encima y con herramientas pedagógicas y un montón de cuestiones para seguir construyendo este feminismo socorrista en el NOA. ¿Te formo parte de la colectiva La Revuelta? Hago socorros desde más o menos un par de meses, el verano, y la verdad que me siento muy bien, me hace sentir muy feliz acompañar a mujeres en este proceso. Y me parece que está muy bueno generar este espacio donde podamos aprender, compartir nuestras historias y también tejer redes, saber que cada una después se va a su lugar de agite y tenemos muchísima información y podemos cada vez aprender más. Me parece que está muy bueno que nos tengamos entre nosotras, que nos podamos acompañar, que pueda ser un proceso traumático, pero al mismo tiempo con mucho amor, rodeada de amigas o de socorristas. Me parece que está muy buena. Así que nada, celebro todo esto y ojalá que acá salgamos completamente realizadas y que podamos seguir aprendiendo y tejiendo redes y activando cada vez más. Bueno, soy Leira, tengo 23 años, soy de Aluminé, viví 3 años acá en Neuquén Capital y la verdad que me abrió la cabeza al 100 y a partir de ahí no fui la misma. También como la mayoría supongo vengo de una familia súper conservadora, por más de que está compuesta por mujeres. Muy machista y bueno, soy la hija mala de la familia. Creo que como docente, futura docente, siente esa responsabilidad de cambiar un poco, ¿no? Toda esta raíz patriarcal y creo que todas estamos acá por lo mismo, ¿no? Para acompañar, como decía ella, poner el cuerpo y hacerle saber a las chicas, gracias a los varones trans que no están solas ni solos y que nosotras estamos ahí para acompañarles, ¿no? Desde nuestra postura, cualquiera sea la postura, ¿no? Así que bueno. Mi nombre es Julieta, estoy acá porque me enteré en realidad por todas mis amigas, básicamente no me quedan otras amigas que no sean feministas ya. Y mi deseo es, yo cuando empecé a estudiar, estudio Psicología y estoy haciendo la tesis, cambié muchas veces de tema y hasta que decidí ponerle como toda una perspectiva de género me costó muchísimo porque en las docentes no hay muchas que la tengan. Y aparte me interesaba tener esta visión para el post-aborto, poder acompañarlo desde ese lado a quienes le genere un efecto, ¿no? Como más traumático y bueno, después poder acompañar también sacando, un poco te escuchaba ahí, sacando ese estigma de lo negativo siempre de ese aborto. Así que poder trabajarlo me pareció interesante. Vine a la escuela de socorrista porque sé que hay muchas chicas que no tienen las posibilidades que tuve yo, que tuve yo de tener una educación sexual integral, de conocer mi propio cuerpo, de llegar a conocerme a mí gracias a mi mamá, porque no es gracias a la escuela, lamentablemente. ¿Y qué espero en la otra? ¿Qué deseos te trajeron acá? ¿Qué deseos? Bueno, eso, de llegar a las chicas donde no tienen las mismas posibilidades que tenemos algunas, de tener una educación sexual integral, de conocernos nuestros propios cuerpos y poder ayudar a las personas que necesiten abortar o llegar a las personas que no quieran tener hijos, a las personas gestantes que no quieran tener hijos y poder llegar a que ellos tomen la decisión de abortar si eso es lo que se quiere.